Gracias, Jackie, mire, la pregunta que usted me hace, pues ahorita la Policía Nacional está investigando todavía cuál fue la causa de muerte de un señor de 65 años de edad que se dedicaba a recoger botellas plásticas aquí en la zona del Zapotal Norte, donde nos encontramos en este momento. Según ellos, pues se les avisó de que había una persona muerta, la persona que está aquí de nombre Wilfredo Durán Zúñiga, de 65 años de edad, mire, tiene el cráneo aplastado, posiblemente fue arrollado por un vehículo pesado aquí en la zona, ha quedado a orilla en la entrada de una vivienda, pero no está claro todavía, no está determinado si fue atropellado. Una de las personas que se encuentra aquí, ¿fue atropellado este señor o qué sí nos presenta? Sí, notablemente se le mira aplastamiento craneal, su muerte de inmediato al haber sido embestido por el vehículo que lo ha golpeado. Sí, bueno, en la escena hay un vehículo pesado, una rastra, pero no pareciera que haya sido arrastrado por la rastra. Exacto, la rastra se mira estacionada a la par de él, pero hay unas huellas notorias que dan cabal a la cabeza de él, hay unas huellas ahí bien marcadas. ¿Tiene aplastado el cráneo? ¿Ah? ¿Tiene aplastado el cráneo? Sí, 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 se le nota aplastamiento craneal. Bueno, los familiares, muchas gracias, los familiares se han apersonado aquí a la escena, todavía la Policía Nacional maneja bajo investigación el caso de muerte de esta persona de 65 años de nombre Wilfredo Durán Zúriga, quien ya fue cubierto con un pedazo de cartón y vestía un pantalón de tela color negro, está cubierto con un pedazo de cartón a la orilla, a la par de una de las rastras, hay huellas como de equipo pesado y una bolsa donde él recogía las botellas, está también a un costado del cuerpo de esta persona de 65 años, Wilfredo Durán Zúriga, quien ha fallecido y hasta este momento se maneja como indeterminada la muerte de este señor aquí en el sector del Zapotal Norte, donde sí se le ve que está su cráneo aplastado y posiblemente haya sido atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Compañeros, a esta hora desde el Zapotal del Norte, volvemos con ustedes hasta Tegucigalpa.